Hola mi gente de WR Video Drone, Vicen Rivera. En esta ocasión vine a presentarles el drone el DJI Neon y lo tengo para ustedes y hacía tiempo que lo tenía desde principios del mes de octubre pero tuve una situación de como decirles una situación muy triste de la partida de una de mis hermanas una hermana mía que siempre me acompañaba en mis aventuras siempre iba conmigo a muchos de estos lugares donde donde hago mis vuelos y el día 13 de octubre pues ella partió con el señor el cielo después de una lucha con con eso de cáncer en los huesos una situación muy triste para mí sé que muchas personas pues también yo creo que se identifican con con esta situación y muchos droneros y personas que están aquí en youtube y que han grabado y han tenido estas mismas situaciones así que aquí está traté de hacerle el unboxing para por lo menos para mis suscriptores y yo pensaba hasta como esta situación presenta cerrar mi canal no volver a hablar porque es muy fuerte duro pero yo sé que a ella le gustaría que ellos siguieran en esto y hacer tomas y siempre la voy a recordar de mi alma en mi corazón en mi mente y también todas esas personas que nos dieron la mano a mi familia ahí en mi trabajo también mucha gente se desbordaron quisiera mencionar nombres pero son tantos por ahí los compañeros míos de trabajo amigos familiares que me aportaron ayudaron para para el funeral así esta es parte de la vida yo también soy un ser humano hago aquí vídeo contenido para youtube también esto nos toca también a nosotros un ser humano en algún momento vamos a pasar por estas situaciones pero a mi hermana lily la voy a recordar siempre en todo mi con toda mi alma con todo mi corazón y en mi mente y yo le había hablado de este dron le dije mejor a tu hermana para salir por ahí y volar y hacer unas tomas con este dron que ella también saliera pero papá dios decidió pues llevársela yo sé que está en mejor lugar ya no sufre y estaba sufriendo mucho estas últimas semanas por eso que no subí ningún contenido solamente un vídeo que ella tenía ahí fue que subir pero como quiera le estoy diciendo agradecerle a todos otra vez más porque esto ha sido muy fuerte para mi familia que entiendo que se la llevó muy rápido pero eso son las cosas de dios es la voluntad de dios de jesucristo nuestro dios así que es mi dios por aquí lo proclamó por youtube creo en jesucristo soy cristiano y eso no lo va a cambiar nadie mi creencia lo que me enseñaron mis padres así que con la verdad de la palabra de dios así que aquí está el DJ Neon lo voy a llamar en mis próximos vídeos que yo haga con este dron lo voy a llamar el Neon Lili así que aunque te diga que esto es loco no no es loco yo lo voy a hacer en memoria de mi hermana así que este dron va a ser el Neon Lili y así le voy a ponerlo voy a tratar de ponerle un nombre y un sticker y así yo lo voy a llamar cuando haga mis las tomas que yo haga con este cuando lo use siempre lo voy a mencionar el DJ Neon para mí Neon Lili así que este pequeño vídeo para ustedes luego también no sé si después volveré a hacer tomas afuera ahora que vivimos en en el medio este ahora mismo está un poco frío afuera no tanto está a 50 pero estos días van a bajar más cuando ya haga tomas voy a hacerle un vídeo de este dron de un dron excelente le dicen que es un dron 3 en 1 porque usted puede volar lo puede volar de autónomo lo puede volar con varios controles lo puede volar de FPV así que mi gente Dios los bendiga a todos y este es el DJ Neon para mí Lili así que mi gente Dios los bendiga quiero gracias a todos por su tinte por los suscriptores mis compañeros de un aeropambiente hacen estos trabajos excelentes así que me queda que estén en España en Puerto Rico en Bielsi en Japón me queda que estén saludos a todos son muchos también por los amigos saludos y gracias a todos también por por ver mi canal por darle like por compartir comentarios y será hasta la próxima amigos bye sean todos bendecidos gracias a todos aquí voy a hacer el unboxing el DJ Neon aquí está el droncito en la cajita compré el dron sencillo porque ya tengo el control NR el 2 no sé el 2 el que vuelo con el EAL-3 ya sé que por ahí también salió el EAL-3S así que sé que por varias razones en la vida pues no lo tenía desde octubre y por algunos problemas o situaciones de la vida pues tengo que hacerlo ahora así pero lo voy a hacer para todos mis suscriptores este es el nuevo dron DJI el NEO el NEO es un dron pequeño un dron que lo puedes volar a sí mismo solo yo lo compré esta es la versión sencilla solamente el dron con una batería viene el dron viene el combo que el combo sería vendría el control y vendría tres baterías con con el combo pero esta es la versión sencilla ahí está voy a subirlo ahí para que lo vean aquí están las especificaciones voy a comenzar voy a romper el sellito este me voy a romperlo con este knife con este cuchillo para poder abrirlo no lo había abierto ya me había llegado desde octubre el principio de octubre pero por la situación del fallecimiento de mi hermana no he podido hacer nada aquí estoy haciendo el embossing esta es la primera vez desde que lo compré ahora lo estoy sacando aquí lo van a ver la cámara un poquitito pero ahí está entonces el droncito aquí vienen todas las pegatinas de J.I. vienen las instrucciones las mejores los staff del dron y aquí viene esta otra cajita pues parece que vienen los cables yo voy a abrirlo aquí que es lo que trae la caja sencilla y este es un dron de los más baratos de J.I. solamente 199 dólares usted lo puede conseguir aquí está mira dos hélices más y cablecitos y cablecitos que eso es más o menos lo que trae esto aquí y también el 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 destornillador para cambiar las hélices si se rompiera alguna aquí está listo este es el dron ya procede a sacar del plástico y lo que hay es excelente en sus productos excelentes en sus empaques estoy haciéndole de promoción que yo no me este dron lo compro yo como dinero ella a mí no me envía ningún dron y yo tampoco me pago así que es algo porque si es una compañía que es lo que hace pura calidad con drones es la mejor compañía de drones DJI ahí está el DJI NEO que yo les voy a llamar en honor a mi hermana el Nyon Lily ahí lo tienen qué bonito este es un dron que lo puedes volar hasta dentro de tu casa está bien protegido es un dron muy light solamente 135 gramos así que esto es bastante seguro lo pueden volar adentro de su casa puede hacer si quieres hacer tus selfies y llevarlas a otro nivel con esto que lo puedes hacer estos tienen modos automáticos aquí en este botón que está ahí aquí hay varios vamos a ponerlo de esta manera mire ahí está tiene para hacer droning tiene para hacer círculo seguimiento este dron lo prendes aquí en tu mano lo pones ahí así le dejas al botón ya lo que tú quieras ponerle si quieres hacer seguimiento te va a seguir el dron él va a seguir según cuando cuando vuele por tu rostro ahí se va se va a conectar y él te va a seguir por donde quiera que tú vayas así que este es un dron excelente hay muchas cosas si yo me pongo a hablar de este dron tiene mucho en otra ocasión poco a poco le iré hablando de lo que es este dron en sí aquí está la le voy a sacar este es el cover siempre que vayan a volar quiten esto esto es para para proteger la camarita ahí está la camarita mirá camarita de dos ejes el dron es 4k 30 frames por segundo no es la mejor cámara de JTI pero se puede mejorar si tienes el control tú puedes entrar a los settings y en los settings podrías mejorar la camarita muchos por ahí dicen unas cosas otros dicen otras pero ya cuando yo haga mi prueba y mi TAY y vean los videos que haga pues tú va a ver que es lo que es este dron en sí ahí está la cajita aquí también pues tengo varios accesorios aquí tengo una están aquí son unos protectores aquí para si va a volver adentro y cuando choque pues sea como unos bumpers y no afecte al dron en sí el dron está en buena calidad su construcción es buena calidad aquí tengo uno que te protege el el gimbal la cámara es como un bumper ahí lo dice ni un gimbal un bumper esto es para protegerla aquí la camarita si se lo quieren lo poner y siempre yo vuelo mis drones si no tengo filtro no no vuelo no me gusta tengo que hacerlo siempre con algún que otro filtro para que ayude un poco más a que la cámara se vea mucho mejor las tomas se van a ver mucho mejor aquí estoy abriendo los filtros filtros GND aquí están los estos aparte eso no viene con el aquí están los filtros del neon pronto cuando vaya a borrar ya los usaré estos filtros de diferente densidad neutra y nada mi gente así que cuando te compres ese drone sencillito por solamente 199 dólares obtiene este neon wow la verdad que está excelente me gusta la calidad que hace DJI con estos drones así que yo tengo el leal 3 tengo el mini 3 pro tengo el mini 2 también y ahora tengo aquí el neon para ustedes este es el neon lily la voy a llamar lily a nombre y en honor a mi hermana fallecida a mi compañera porque me he acompañado a muchos de esas tomas si te metes ahí en mi canal en muchos de mis videos las mujeres que ve ahí o mi sobrino lo van a ver ahí en mi familia parte de mi familia que siempre me acompañaban así que nada mi gente tengo un pequeño unboxing para ustedes para que sepan lo que es el DJI neon y será hasta la próxima bendecido suscríbete a mi canal W1 Video Drone para que no te pierdas tomas con este video con este drone del neon así que me estoy haciéndolo con dolor en mi corazón este no sé ha sido fácil la pérdida de mi hermano pero aquí está DJI neon para mi neon lily pero hasta la próxima mi gente nos vemos hola hola mi gente de youtube este que les habla Luisín Rivera aquí el día de hoy aquí afuera un poquito a probar el el DJI neon que ya saben que en otros videos lo voy a llamar DJI neon lily aquí en este video les digo el porqué les digo el DJI neon lily lily es el nombre de mi hermana que falleció hace poco y a ella le gustaba pasear conmigo irse a todos esos sitios a grabar muchos de mis videos ahí lo van a ver a ella así que es un momento triste pasamos todos y ahora está en el mejor sitio está con nuestro Dios en los cielos pero siempre la recordaré por siempre la voy a recordar así que siempre que vean parte de mi video con este droncito el dron DJI neon lily así se va a llamar DJI neon lily en honor a mi hermana fallecida aquí perdona aquí le tengo este es el droncito que te lo voy a enseñar miren pequeñito un dron que pesa 135 gramos un dron que le dicen tres en uno porque lo puedes volar así solo con tu celular o lo puedes volar con otros controles tengo el rc n2 que es el de leal 3 con ese control pues se puede volar aquí lo tengo así que voy aquí fuera entonces un video ahí rapidito con esto puede volar puede volar con su celular se puede volar solito autónomo así que aquí tengo el de jota nio que ya lo tenía hace muchas muchas semanas y en este video ya explico todo más o menos lo que pasó así que vamos a probar el nio para charabel vamos a encenderlo una pulsación corta una larga ahí está escucharon el sonido de jota nio aquí este nio pues con su tiene aquí sus botones tiene varios modos automáticos droning tener seguimiento tiene hacerte un sorado alrededor tiene el modo sco el modo de cohetes rocker como le llaman que se sube hacia arriba así que con este dron es una persona que se quieren iniciar yo creo que este es uno de los mejores drones para tu iniciarte si nunca has volado un dron es muy fácil hacerlo hacer las calibraciones es muy fácil seguir todo en el app el app de jota y ahí prácticamente tú sigues las instrucciones y aquí lo tengo este dron como le dije es un dron como dicen tres en uno se puede volar hasta casi FPV con los controles del avatar 2 así que aquí vamos vamos a probar a ver vamos me voy a hacer un dron ahí se fue ahí está colando el dron solito va a hacer un dron eso va a ir hasta arriba miren ahí ahí se va el dron ahí viene regresa solo como ven ahí el solito va a regresar a mí ahí viene ahí viene ahí viene de mí estoy usando aquí la cámara la action aquí está el dron va a poner la mano debajo para que vean que aterriza va a aterrizar en mi mano ¿ve? ¿ve que fácil? aterriza en tu mano le pones tu mano y él va a aterrizar es el landing en your hand así que como les dije este es WR Videodron no te pierdas ninguno de mis videos con este DJI Neon que yo lo he llamado Neon Lily en honor a mi hermana así que tiene varios modos automáticos si también a usted gusta tirarse selfies y todo pues quiere subirlo a otro nivel sus selfies con este droncito usted puede tirar unas bonitas selfies hacer unas buenas tomas puede borrarlo como le dije como su celular o si tiene algún otro control si compras el combo yo compré como ya tengo el RSN2 pues yo lo compré sencillo y sencillo que vale son 199 dólares 200 dólares vale este droncito si te quieres iniciar y quieres hacer otras cosas otras tomas salir de lo monótono que todo se hace con el celular pues ya de aquí no lo va a hacer con el celular vas a tener otras tomas aéreas y otras puedes tirarte fotos fotos bonitas panorámicas también usando un poco en las alturas así que mira que hay otro voy a ponerle aquí otro voy a ponerlo a que me siga lo puedo unirle aquí ese queda con mi face donde quiera que yo voy el dron va conmigo ve mira yo me voy para acá el dron se va a venir conmigo él me va a seguir mientras yo estoy aquí hablando cada vez con él si puedo ponerle este a grabar con este otro micrófono a ver si se conecta mira donde quiera que yo voy ahí va el dron no sé si lo ven ahí en la cámara miren ahí va él me sigue por mi face me doy la vuelta por mi cara él me va a seguir ok ya hizo él hizo un tracking con mi cara ve donde quiera que yo voy ahí va el dron miren aquí me sigue como ven ahí le di ahí le di la vuelta a este árbol que está aquí el dron está detrás de mí me sigue a mí está haciendo un follow me así que mi gente este droncito de Neon para mí es para iniciarte es una chulería de verdad que de verdad que se disfruta mucho tener un dron como como esto ahí se está volando solo como les dije usted con su app con su celular usted puede volar este dron no lo voy a hacer ahora esto es un videito rápido para que vean como es el DJI Neon para mí el Neon Lily así que mira como me sigue cambiando él me va a seguir donde quiera que yo me mueva el dron me va a seguir y si quiero que ya termine y quiero que haga un landing le pongo la mano debajo y él aterriza en mi mano automático verdad así que mi gente suscríbete a mi canal doble war video drone para que no te pierdas ninguno de estos videos así que será hasta la próxima nos vemos bye bye Gracias por ver el video.